¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias, Andrés Eduardo. Buen saludo para vos todas las noches. Ahora sí se viene, ¿no? La verdad, la canción, ¿no? Gracias a todas las canciones, las bachatas que van a participar, y los que van a participar. Saludos para cada uno de ellos, ¿verdad? Que la voz, que la hayan dedicado, son unos deseos reales, para los amigos de los coches, los payasos, y todo, ¿verdad? Gracias. Ahí un saludo para un amigo que los anda visitando desde San Cimón. ¡Chayo! ¡Esa no es cara! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Todos los amigos! ¡Todos los amigos! ¡Ahora sí! Ok, pues saludamos a la gente, a los Estados Unidos, nos están pasando lo bonito. Saludamos a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, ¿cómo estamos? ¡Todo bien! ¡Siempre en acción! ¡Que lo bueno! Así es que, estamos pasando los primeros pasos, ¿verdad? ¡Que se las pasen de lo bonito! ¡En este momento vamos a tocar la canción con la verdadera! ¡No, no! ¡Molo ya! ¡No, hago una jarvedita! ¡Jejeje! ¿Una torre de palo? ¿Cuál es una jarvedita? ¡Verdad! ¡Está bien! ¡Ya tocaron ustedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Es un sombrerito, la administración de la ciudad Yo tengo de guardadito, porque se puede matar Me gusta mucho, me gusta mucho, me lo quiero decir Y cuando yo te lo pongo, todo lo quiero escuchar Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo Hay un sombrerito, contigo mi amorito Cuando yo me lo pongo, yo la tengo en el bolito Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo ¡Eh! Es un sombrerito, que me lo quiero decir Si quieres que te lo veste, así que no puedo dar Pero si estás en el bolito, pa' que no puedo dar Es un sombrerito, que me gusta lo realizo Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo Y cuando yo me lo pongo, yo la tengo en el bolito Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo 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 Me gusta mucho, que me gusta lo realizo Y me lo pongo, yo la tengo en el bolito Y cuando yo me lo pongo, yo la tengo en el bolito Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo Hay un sombrerito, que me gusta lo realizo ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de participación, así que ya vamos a hacer un saludo a don Francisco Martínez Pérez para que reciba el bono, por supuesto, y el diploma que le tiene preparado en el saludo principal de Camao Pérez, don Francisco Martínez Pérez, bueno, felicidades, la hora del señor Martínez Pérez, don Francisco Martínez Pérez, don Francisco Martínez Pérez, don Francisco Martínez